Yo creo que aquí, digo, la división, realmente yo hasta la pensé del contrario, yo realmente digo, en mi manera de pensar, yo creo que es mucho más propositivo, más arriesgado y más, no quiero ponerlo en juicio de valor, pero más válido, un artista que no se conforma con los géneros, es un artista que está luchando constantemente por reinventarse, por construir una personalidad y forjarse una manera de hacer las cosas muy personal, que de repente un artista que se somete o que puede muy cómodamente acomodarse dentro de los géneros y los esquemas preexistentes, lo experimental sí tiene esta categoría de estar empujando y a tratar de estar buscando, evidentemente no todo es bueno, hay cosas dentro de como todo, hay cosas buenas y malas, y también en el sentido más conservador y más tradicional. Nosotros, realmente la división que hacemos aquí entre el nicho oral y quizás el programa main, o el programa principal de oral, corresponde más que nada a una cuestión de poder tener la posibilidad de hacer cosas más ligeras. La producción de Melvins, la producción de Resil, la producción de un concierto como lo de, por ejemplo, lo de Lilith Renaldo, Context of Light, y la Cineteca que involucra cine, son producciones más pesadas que involucran más dinero, y que de repente podrían relegar a una generación que es la mía, por ejemplo, la gente que tenemos 30 años, y que no somos evidentemente ni cerquita de Van Parker, que ya está en los 60's, y que no queríamos excluir de alguna u otra forma, y que de alguna u otra forma para poder acomodar dentro de un sistema económico interesante, teníamos que, pues, hacer conciertos más ligeritos, ¿no?, en donde ya no tenemos esas producciones, en donde rentamos un espacio como en un ario, sino cosas más ligeras, ¿no?, en donde de repente puedes echarte con un trago y de repente estar en un lugar un poquito menos armado. Más que nada corresponde a eso, yo creo que el nivel de propuesta es tan importante como el de, por ejemplo, Cispen Sergé o el de Matín, que el de Evan Parker está a cierto punto a nivel de propuesta, simplemente son artistas que son un poquito más jóvenes y que efectivamente creo que merecen un espacio, y les abrimos ese espacio un poquito alternativo, pero dentro del marco, y todo sigue siendo dentro del mismo festival. Ok.